Hola queridos amigos bienvenidos a nuestro canal. Para apoyarnos, no olvides suscribirte a nuestro canal crítico positivo, abrir notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Ahora veamos que pasará en el tráiler del episodio 276 de nuestra serie Safety. Yaman aún no se ha despertado. Seher continúa hablando a su lado. Seher dice estas palabras. Recién hemos comenzado a caminar por este camino. Tenemos muchas paradas por delante. Saldremos a pasear contigo y con nuestros bastones. Hablaremos con usted cuando compremos regalos para nuestros nietos, dice. Más tarde, Nedim fue a Seher y le dijo, hemos examinado a todos los grandes enemigos de Yaman. Pero ninguno de ellos parece tener algo que ver con este negocio, dijo. A Seher no le gustó nada esta situación. Y le dijo a Nedim enfadada, es un enemigo o no. No importa. Quien le hizo esto será castigado. Encontrarás a ese monstruo lo antes posible, dice. Que Inan se acercó a Seher y le dijo, lo sabes. Qué chico tan fuerte era. Si le pasa algo. Tienes la resistencia para mantener viva a esta familia, dice. Seher dijo, ¿por qué me cuentas estas cosas? Tus palabras solo me recuerdan el doloroso proceso que nos trajo aquí. Gracias, pero no necesito consuelo. Que Inan quedará muy impresionado con estas palabras y seguirá nuevos planes. Veamos qué planes hace y volverá a ponerse de pie. También puede compartir sus pensamientos con nosotros. Gracias a partir de ahora. Adiós. 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 Gracias.